mis amigas y amigos muy pero muy buen martes a todas vean andamos ahorita aquí en la ross y tenemos días que no hacemos vídeo para las mujeres así que aquí vamos ok ya ven que a nosotros nos encanta nos encanta andar de compras creo que por eso es que me encanta tanto este trabajo vean 6 tamaño 6 son marca náutica se fue la onda 17 dólares por estas ahorita no en mi receso de lonche mis amigas vieran qué tanta cosa tan bonita tiene estos son unos 10 o gbg por 27 dólares vean estas muchísimo brillo mis amigas es lo que está ahorita de moda 30 dólares en tamaño 6 son marín estimar y estos son de 12 dólares en tamaño 7 esta marca mis amigas súper cómoda bien se las voy a enseñar bien que a mí comfort de 17 dólares así 17 16 dólares por esto vean aquí están nuestros de 15 dolaritos creo que esos le van a gustar a alguien estos también vean la belleza de color indiamo por 15 dolaritos en tamaño 6 y estos súper cómodos de la marca sperry en tamaño 6 también por solamente 30 dólares solamente dios mío casi me da un infarto ya ven cuando espera uno que no esté tan alto el precio y de repente lo dice uno y casi hasta me atragando aquí y 17 dólares por esto de la marca mía se me hicieron un poquito caritos pero la marca es buenísima que están llegando estos chamis de a tela por 28 dólares en tamaño 6 bueno los hay en todos los tamaños y vean estos franco sarto de 23 dólares muchísimo brillo mis amigas así que ya saben pueden andar súper brillosos ahorita ni nadie les va a decir nada 17 dólares por estos vean nada más cuánto brillo creo que esto no me acuerdo si ya los hemos mirado pero no en este color sino en otro color estos son de 20 dólares de la marca gbg miren estos a mi princesa le encantan estos indiamo ayer le agarré unos así perparanita con maripositas estos también indiamo por 15 dólares vean estos que están aquí de 16 dólares les digo brillos por todas partes vienen los tamaños grandes aquí están estos betsy johnson en tamaño 9 por solamente 35 dólares vean que los pochones están estos de la marca gbg vean en tamaño 9 y medio por solamente 27 dólares me encanta el color tan bello estoy mero abajo de la bocina así que les voy a tener que adelantar el audio aquí ok vean nada más llegaron puños y puños de aretitos de la marca náutica estos son de solamente 7 dólares también llegaron steen madden de 7 dólares igual tahari una nomás 6 dólares disculpen he andado trabajando y ando toda empolvada de las manos 7 dólares por estos and climb tienen puños y puños de ellos 6 dólares name west vean estos que preciosos en verde por 7 dólares 7 dólares vean todos estos and climb si hay 6 dólares estos están bonitos son de 7 dólares son de 7 dólares ahora si podemos mirar estos de cerquitas porque ya no los están poniendo en sus cajitas este es de 5 dólares es tila y parece que es para los labios esto la verdad dice que son para como rubor y para los labios yo no he usado esta marca pero no sé si ustedes 6 dólares por ella y parece estos también hace ratito los acabamos de sacar también dice que es una mascarilla para los labios de solamente 6 dólares aquí hay uno parece que me dio 2 face ya tumbé uno este es mate color precioso verdad 9 dólares por él aquí parece que hay otro de bare minerals vean este color está bellísimo 6 dólares por él y esta marca yo nunca la he usado pero no sé si alguna de ustedes si la ha usado 3 dólares por ella y parece que también es un color mate y estos humectantes para los labios todo se está cayendo de solamente 9 dólares son 3 de ellos aquí llegaron estos de la marca Baby Lease es una secadora de cabello por solamente 23 dólares esta marca también muy buena es de cerámica de una pulgada y estos son de aquí está el precio al lado 60 dólares ayer también traje a mi princesa de compras y le compré una de estas 13 dólares a ella le encantan las cajitas esa sí tiene dos cajoncitos están bellos ¿qué es este? también otro organizador este sí está pesadito porque es madera este es de 15 14 dólares lo tienen en gris así y en café aquí es otro organizador de solamente 7 dólares vean ayer se rebajaron algunas bolsitas como les dije todas las bolsas de mujer pero solamente algunas sí bajaron vean este era de 30 dólares está solamente a 24 ahorita vean este este imagen súper grande de 35 dólares es así parece que trae un pouch en la parte de adentro con su correa súper amplia y la otra para colgarse del hombro ven aquí hay unas cuantas más que rebajaron esta es de piel vegana por 15 dólares original estaba en 22 es nada más así y parece que la de atrás también rebajó igual de la marca Grossi por 17 dólares original estaba en 25 esta con el moño dote ahí de 16 dólares original era de 23 y vean también fue otra de las que rebajaron ok otra Tommy de 18 dólares vean están llegando estas curiosidades que son Crossbody de la marca Carl por 40 dólares tampoco no está preciosa su correa ajustable una que otra Calvin aquí está esta mochilita así y el precio claro tiene que estar del otro lado ¿verdad? de 60 dólares es como lonita esta trae esto incluido por 120 dólares es así y luego aquí está esta Calvin toda negra con cadena aquí solamente se colga del bracito por 60 dólares estas ya se las enseñé vean se está llena llenando de cosas para el hogar se me hace precioso todo lo que está llegando se tiene su tapadera y se la voy a quitar para enseñarles el precio solamente 18 dólares aquí está otro pero vean este es super brillosito para las que les encantan los brillos 15 dólares solamente y atrás se da otro y me imagino que debe ser el mismo precio vean pero ese tiene rojo y este es de 10 dólares están llegando bastantes pero bastantes cosas de casa ya ven que estaban un poquito ralitos 7 dólares por este pues ya la están llenando 8 por este una piña de 10 dólares 8 dólares una conchita para el baño 7 dólares vean estas hermosuras el otro día se llevaron uno de estos como por 3 dólares nada más qué hermosuras creí que venía incluido pero no nada más este el platito por 10 dólares este está precioso de 10 dólares también 17 por este se tiene tapaderita 5 dólares por el vean qué preciosa está esta mujer hermosa y está súper pesada 27 dólares por ella vamos a mirar unas cuantas bolsitas y nos regresamos a trabajar 11 dólares por esta la marca mis amigas es Diana Bell ya ven que tenemos que regresar a trabajar si no no nos pagan 10 dólares por esta súper barata 5 dólares esta es de solamente 9 dólares y esta de 9 dólares aquí hay una Calvin en mediana de 15 dólares es rosadita así todo está llegando súper colorido vean una Tommy por solamente 15 dólares está para hacer sus ejercicios de 27 dólares marca Nike y vean aquí está otra con el color súper prendido de 10 15 dólares igual que la otra esta creo que ya se las había enseñado antes es marca New York que se me hace preciosa 17 dólares por ella vean esta yes nada más de 13 dólares una Tommy de 15 en tamaño mediano una Michael Kors vean como tiene aquí al lado es de 20 dólares esta en tamaño grande otra CK pero esta es para las que no les gusta traer el logo súper grande esta es de 15 dólares en tamaño grande wow bueno y aquí está para las que les gusta traer el logo súper grande 15 dólares también bien Gracias por ver el video.